Agustín Cedeño, para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado, de 7 a 8 de la mañana. Por Radio 800, La Gigante Internacional. Buenos días, buenos días, buenos días. Primer programa del año 2024. Aquí está nuestra alineación de hoy. Gigantes de Rivas se enfrentan hoy al Tren del Norte, en duelo por el primer lugar de la Liga de Béisbol Profesional. Tigres y Leones se miran las caras con el objetivo de mantenerse cerca de la gran final. Equipo representativo de este Liga ganó el Campeonato Juvenil AAA. Nicaragüense Pedro Torres está en la final del Béisbol Colombiano. ¿Qué esperar del deporte nicaragüense en este 2024? Aquí en Tumbola Cerca, profundizamos sobre ese tema. Agronava Safety presentó los titulares de hoy. Somos parte de tu seguridad. Protección personal, señalización vial, equipos especializados. Agronava Safety, Yamal 22-22-5593, presentaron los titulares de hoy. Lucalza presenta la nueva imagen de baterías América Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo, con diferentes capacidades y garantías, desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Con tu tarjeta de débito de Banco Lafice, tu plan de tener una moto se puede hacer realidad. Por cada 300 córdobas que compres, en comercios con tu tarjeta de débito, tendrás la oportunidad de llevarte una moto. Más fácil que el efectivo. Paga con tus tarjetas de débito de Banco Lafice. Aplican restricciones. Existen muchas razones para visitar FETESA Dury Center. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad, los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales, las ofertas de temporada, los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, sucursal portezuelo, tiendas en línea, www.fetesa.com.ni y WhatsApp 8620-0007. FETESA, más que una perretería. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Good morning, bonjour, bon giorno. Guten Morgen, buenos días. ¿Cómo están? Primer programa del año es que venir con todas las energías y con toda la actitud positiva para que arranquemos bien el año 2024. Feliz año a toda nuestra audiencia. Feliz año a todos nuestros patrocinadores. A todos nuestros, los gerentes de empresa que son parte de este programa deportivo. A la audiencia, a cada uno de los amigos que nos oyen, que nos ven, que nos escuchan. Les deseamos feliz año 2024. Hoy es 2 de enero. Ya hay que buscar qué hacer desde el primer día del año. Desde ayer hay que buscar qué hacer. ¿No andes creyendo en esas cosas de que la juguita que saca la maleta para que viaje? Hay que trabajar, papá. Hay que trabajar. Es un show, las supersticiones de la medianoche del fin de año. Uno saca la maleta para ver si van a viajar y no viajan pero ni a Masaya. Otros se comen las uvas pensando de que va a haber algo. Hay que creer en Dios. Eso es lo único. Hay que creer en Dios. Hay que tener fe. Hay que manifestar todas las cosas que quiera hacer. Pero tiene que estar con Dios. Olvídese de lo demás. Eso de andar creyendo, de que te pones hoy en un bóxer amarillo para que amanezca. Que el color azul para la abundancia. Que él no se quema. No, hombre. Cree en Dios y trabaja, papá. Que eso es la realidad. Así es que veremos cómo nos ve este año. Muy positivos. Muy tranquilos. Relajados. Con todas las ganas de que nos vaya mejor que en el 2023. No nos podemos quejar de los 2023. La verdad que yo no me quejo de ningún año. En el único año que me quejo y me voy a quejar para toda la vida. Pero bueno, esa fue la voluntad de Dios. Es cuando se fueron mis padres en el mismo año. Eso para mí va a ser el año más terrible de mi vida. Y ahí la Navidad y eso. Se siente el cambio. Se siente la diferencia. Se siente la ausencia. Y por mucho que quiera uno meterle ganas. Siempre, pa, se te viene a la mente. Cuesta un poco asimilarlo. Vos sabés lo que es perder a tu mamá. Cuesta un poco asimilarlo. Que eso no se va a rellenar nunca. Ese vacío va a quedar forever para toda la vida. Siete de la mañana con nueve minutos. Estamos en Tumbola Cerca. ¿Qué pensás de este año? ¿Qué pedís en este año, Harold? Bueno, primeramente agradecido con Dios. Con la oportunidad de haber iniciado un año más. 2024. Agradecido también con toda la gente que ha sido parte de mi vida como tal. Con Tumbola Cerca que es parte fundamental de mi vida. Es como una segunda casa. Prácticamente pasamos por acá. Somos un grupo unido. Somos un grupo unido. Unido. Entonces, esa es una tremenda oportunidad. Y pues también esperamos que este año sea de lo mejor, como Agustín mencionaba, tanto para el equipo, para la estafa, para el programa, para la gente que nos escucha todos los días a nivel nacional y a nivel internacional. Que ha sido una audiencia que va creciendo cada día, que sea mejor también para los patrocinadores del programa, para que sigamos trabajando siempre juntos y que en general sea mejor para el país, para el mundo como tal. Que podamos tener un 2024 muy, pero muy bendecido. Seguramente habrá momentos difíciles, pero que Dios nos dé las fuerzas para poder seguir adelante. Buenos días, Maclin. Dígame usted qué espera del año. Bueno, yo espero que vengas temprano, entre otras cosas. Como hoy. Sí, espero que no sea el primer día nada más, porque es hora que senté cabeza, definitivamente. Ya es hora que senté cabeza y que no me lo haga chacota, que no me lo haga chile y que te ponga las pilas, papá. Bueno, feliz año a todos. Yo creo que es un año especial y siempre con la energía y con las ganas de que el programa siga creciendo, siga aumentando con sus seguidores. Darle gracias a Dios por tanta salud que nos dio en este año que finalizó, esperando que tengamos esa misma salud para este 2024. Por supuesto, deseando lo mejor para nuestros patrocinadores, que nuestros deportistas, que es lo que nosotros nos dedicamos, sigan teniendo grandes resultados a nivel nacional e internacional. Y deseando que todos en el mundo tengamos, pongamos un granito de arena por la paz, porque haya menos gente que sufra en el mundo. Y creo que desde nuestra posición podemos hacer algo para eso, Agustín. Así que estamos ahí con la disposición y venir temprano pues va a ser una de nuestras metas también en este 2024. Bueno, espero que nos hagan un inocentazo que va a venir temprano. Siete de la mañana con once minutos, estamos en Tumbó la Cerca. Siete de la mañana con once minutos, estamos en Tumbó la Cerca. Hoy se reanuda la Liga Profesional, esta es la última semana de Béisbol Round Robin. Pasaron cosas atractivas el fin de semana, este Lice coronó campeón en el torneo AAA de Béisbol. Ahí estuvimos nosotros y en nuestro canal de YouTube de Tumbó la Cerca puede ver la última bateada y entrevista y reacciones que dieron los estelianos después de ganar por primera vez en esa categoría el campeonato y le ganaron a León 5 a 2. Equipo no tan tradicional, pero sí ha estado en algunos finales, pero me gustó Carazo. Carazo que peleó, que estuvo ahí hasta último momento, que le sacó la clasificación para la final del equipo León. Pero Carazo desde inicio demostró que viene creciendo y eso es importante porque son departamentos que no han tenido mucho éxito en ese tipo de categoría. Porque Rivas ya sabemos que es un equipo contendiente siempre al título. Managua, por supuesto, por su tradición León, que estuvo en la final Estelí, pues que ahora la gana. Pero sí, lo de Carazo llamativo en este torneo. Y Estelí, por supuesto, felicidades a la gente de Estelí que sigue demostrando que están haciendo deporte a todos los niveles. O sea, que no es solamente el equipo grande, el equipo pequeño. Ahí están en primer lugar ya en la liga profesional. Cuidado, y Tony Rodríguez sorprende y se mete a la gran final. Saludos a Francisco Urcullo, gran oyente nuestro. Hoy está cumpliendo 59 años. 59 de enero lleva Francisco Urcullo. Dice que se echa la carrera con cualquiera. Sin descuento. Sin descuento, sin Black Friday, sin nada. Sin exento de IVA. Está cumpliendo 59 años. Lo saludamos, gran oyente nuestro. Saludos a toda la familia de Tumbola Cerca que va creciendo, va creciendo. Este año pensamos pasar de 100 mil seguidores sin problema. Estamos a 9 mil. Este año vamos a pasar de 30 mil suscriptores en YouTube. Así es que por la voluntad de Dios, con la fortaleza que nos dé Él para que tengamos energía y salud, vamos a cumplir las metas así como las cumplimos en el 2023. A propósito de seguidores, estuve conversando el 31 de diciembre con Checho Alfaro. Ah, sí, yo también lo... Hablamos con él. Yo hablé con el niño y me dice, saludame a Agustín. Hablamos con él y con otros amigos sauceños que estaban con él. Es correcto. Y estaba la familia completa allá y así que... Te mandaron 200, pero yo los agarré. No me hagas daño, Agustín. Ese tipo de cosas... Mike te mandó 300, yo los agarré. Ya está el día. Nadie lo va a conocer ahora, no, Luke de Mike. Bueno, Luke. Ahora ahí se parece a su papa, tú igualito. Igualito. Igualito el papa. Y después de que nos agarraron, nos agarró Baltimore en el NFL y me dice, yo sí voy a cambiarme de looks. 56 a 19. Qué paliza. No, fue paliza. Paliza de loco. Todavía andaba viendo los goles, Mike. Ay, ¿qué te digo, Checho? No, nada. Que te mandaba saludos, que estaba feliz con su familia, porque ahora está toda la familia. Está todo, ahora está completo. Sí. Qué bueno. Y me dijo que posiblemente va a estar en la serie del Caribe. Que si él llegue y llegamos nosotros, pues que no nos preocupemos, que vamos a estar... Que no nos preocupemos, porque todos vamos a quedar presos juntos. Vamos a estar todos en la misma celda. Todos vamos a estar sorbentes. Todos vamos a estar bien. Oye, me dice, dice que le dijo el tío, Marvin Francisco Gámez. Le dice, venite, porque aquí vamos con todo, con tumbó la celda. Marvin Francisco. ¿Será que este es Marvin Francisco? No, le está allá. Ya se fue del SAUS. Está con su familia también por allá. Y va y viene, pues. Pero ahorita está con toda su familia allá en Estados Unidos. Hoy se reanuda la liga profesional. Y hay un gran atractivo, que es ese duelo entre Gigantes de Rivas y el Tren del Norte. ¿Primer lugar? El primer lugar, duelo por el primer lugar, ya en la recta final, cuando, pues, son cinco duelos lo que restan. Y entonces, ya aquí se convierte en una prioridad. Prioridad mantenerse entre los dos primeros. El empate baja al segundo lugar. O sea, hoy va a haber un desempate arriba. Sí, correcto. Va a estar en segundo el perdedor con el ganador del otro partido. Del duelo entre Tigre y León. Entonces, la jornada de hoy es bien clave. Sí, es que en realidad todo duelo se convierte en fundamental cuando hay una ventaja mínima de solo un juego entre primero y segundo lugar. Y también cuando se dan las posibilidades de los empates. Entonces, así que, a un duelo crucial hoy el Tren del Norte. No se fue para Chirandega, porque Chirandega no va a poder contar con Pedro Torres. Está en la final. Sí, porque está en la final que arranca hoy. Está en la final en Colombia y entonces no puede reforzar a los chirandeganos que ya los tenían inscritos. Sí, y en Colombia arranca hoy la final. Entonces, sí se pierde Chirandega esa posibilidad a ver cómo afronta. Esto es el primer desafío de hoy contra los Leones de León y ver cómo los partidos que le restan pueden manejarlo. Hace un equipo que ha mostrado tener el personal, el recurso humano suficiente para poder dar el salto a los dos primeros puestos de esta liga profesional, porque ya se mantuvo ahí. Incluso arrancó con 3 y 0. Pero sí, el cierre de año no fue tan bueno para ellos. A ver cómo arrancan este 2024. Rodolfo Salamanca, buenos días. Hola, buenos días Agustín. Buenos días al Pastorcito. Buenos días a Maclin y a todo el equipo de Tumbola Cerca. Te habla Rodolfo Salamanca de Rivas. Agustín, quería saber tu opinión con respecto a la actitud que tuvo Rubí Silva contra Rafael Lestrada en el juego último que hubo entre cuando tenía el turno al bate, en el cual ponchan a Rubí y Estrada, se frustra por no haber dado el batazo en el momento oportuno. Y como la bola está viva en el terreno, Estrada toma la pelota y hace el intento de tocarlo. Al intentar tocarlo, lo que hace Rubí Silva es amenazarlo como que le va a dar con el bate. O sea, su misma frustración hizo de que tomar ese tipo de reacción que, como decía un comentarista, está totalmente antiprofesional, tal vez me da tu opinión con respecto a esa situación. Gracias, buenos días. Gracias por tu llamada telefónica. Bueno, en el mismo momento del partido que yo hice mi resumen, que en el YouTube, ahí dejé mi punto de vista. Yo si hubiera sido el árbitro, inmediatamente lo voto. Y lo voto inmediatamente. Lo voto porque hay un intento de agresión. Aunque sea solo intento, está haciendo la televisión. Por eso, lo voto, inmediatamente lo voto. Lo voto y ya está. Y una sanción, y la Liga debió haber aplicado una sanción. Y me extraña de Rubí porque es un pelotero tranquilo, ya de muchos años aquí. Y, bueno, la reacción de alguien ponchado, Rafael hace lo correcto y lo busca para tocarlo. Y cuando él va, ya parecía que no estábamos en una Liga seria. Pero ahí falló el árbitro. El árbitro debió haberlo votado. Y la Liga debió haberlo sancionado. Porque es algo que quedó ahí visto por todo mundo. Son cosas que no se deben de ver en la Liga. Así es. Que no se pueden dejar pasar también. Si ya ocurrieron, tenés que tomar cartas ahí al asunto. Porque si no se siente un precedente, un antecedente a esto, entonces las cosas pueden seguir ocurriendo y amayor. Una de las cosas que decía Tony Rodríguez cuando tomó en la ronda de refuerzo, decía, tengo el equipo más rápido. Y le ponía mucho énfasis a eso porque eso es un valor agregado a lo que vos tenés como manager. Si tenés buen picheo, fabuloso. Si tenés buena defensiva, tremendo. Si tenés buena ofensiva, grande. Pero cuando ya le agregás ese saborcito de la velocidad, el equipo del Tren del Norte tiene 59 robos en lo que va de la temporada. En 79 intentos. Es decir... Más de la mitad son de Jairus Richards. Sí, pero bueno. Sí, sí, claro. Es el elemento de... El hombre segundo, primer bate, pero hay que agregarle también lo que hace el begotudo Monte. Y el equipo que más se le acerca es con 29. El equipo de los Tigres de Chinandega. Estamos hablando que le saca prácticamente 30 robos de diferencia. Eso puede ser determinante cuando venís a un fin de semana demasiado apretado, que yo me atrevo a pronosticar que puede haber un empate en el primer lugar, puede haber un empate en los últimos tres puestos y hay que ir a un desempate. Lo cierto es que el equipo del Tren del Norte tiene un juego que no tiene el resto y eso le puede ayudar. Y también tienen una cuota de poder. Han mejorado muchísimo. Y aquí pues vamos a ver de qué está hecho el equipo de los Gigantes, que sigo diciendo es el equipo candidato a estar en la final con cualquiera del resto, porque todos están apretados. León que tomó y aceleró, aunque perdieron en sus últimas salidas, pero ya la situación no es tan preocupante como estaba al inicio. Así que creo que este detallito le puede ayudar a Tony Rodríguez a sacar el resultado y meterse a la gran final. Vamos a hacer una ligera pausa comercial. No se muevan, por favor. Por 7 de la mañana con 21 minutos. Arranque bien la semana visitando la tienda Close & Shoes. Porque todo el mes de enero en todo el mundo es mes de descuento. Y en Close & Shoes no esperamos enero. Close & Shoes tiene todo el año descuento y todo el año precios sin competencia. Vayan a la tienda Close & Shoes en Reparto San Juan de la Iglesia Santa Marta, 70 metros arriba, para que usted compre marcas y calidad de ropa y calzado en la tienda Close & Shoes. Saludos para Buanera y Alejandro en Miami, que me está preguntando cuándo arranca el Pomares. 17 de febrero arranca el Pomares para los amigos que están preguntando desde la Florida. No se muevan, regresamos. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Iniciamos el 2024 con unas buenas vacaciones. Vamos a Costa Rica en la empresa de todos los NICAS, NICabus Internacional. Salimos todos los días desde Occidente Chinandega a las 5 y 30 AM, de la Terminal Managua a las 8 y 30 AM. Tenemos los mejores precios en boletos, la mejor atención a bordo. Llámanos y comprueba la calidad de nuestros servicios al teléfono 2222-2276, 2222-6746 o al 7833-8670, NICabus Internacional. Viajando entre Nicaragua y Costa Rica. Atención, constructores y contratistas. Presentamos Cemento Continentales, la nueva marca de cemento de calidad mundial. Con nuestro cemento de alta resistencia, podés construir estructuras más duraderas, con mayor seguridad y al precio más económico. ¿Quieres construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución. Disponible en las ferreterías de todo el país. Teléfono 78727170 o escríbanos contacto arroba alfainternacional.com.ni. Desarrolla tus competencias con los nuevos programas de especialidades odontológicas que te ofrecemos en la Universidad Americana UAM. Endodoncia, periodoncia e implantología oral, ortodoncia y ortopedia maxilar, rehabilitación oral avanzada. Te ofrecemos prácticas en un nuevo y moderno edificio con tecnología de punta y medidas de bioseguridad ante el COVID-19 para tu protección. Solicita información en nuestra web posgrados.uam.edu.ni. Construcción, ferretería, agropecuario. Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. Incasa, orgullo y tradición de nuestro pueblo. Distribuido por Suminsa. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Atención a Luis Paniagua y Álvaro Alcócer. Si no vienen hoy por la tarjeta, olvídense de ella, que veremos qué hacemos. Porque ya los esperamos demasiado. Ya los esperamos demasiado a Paniagua y Alcócer. Tengo la tarjeta de Calixto que se la regaló el muchacho que cuida allá por Cinsa. Por la comida de Santa Lucía se la vamos a entregar. Si no viene aquí a la radio, pues se la entregamos nosotros porque él no sabía que era ganador. Pero Calixto, uno de los ganadores, Calixto Arauz, creo que, ¿verdad? Sí. De León. Calixto Arauz. Y el otro es Paniagua, que no dijo nada. Y Alcócer, que no ha hecho nada. Así es que esas dos tarjetas están pendientes. Si no vienen hoy, sorry, se llamaban. Vamos a ver qué hacemos con ellas. Una la puedo agarrar yo y la otra yo. Ya está, se acabó la discusión. Siete de la mañana con 24 minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. Con 200 tiendas Super Express, arrancamos el año 2024. Con 200 tiendas. ¿Cuánto será la cantidad? Buenísimo. Impresionante. ¿Cuál es el plan que tiene Humberto Guevara y toda la compañía Express para que el 2024 se llegue a más tiendas? Y un mejor vecino, un mejor aliado, más cerca de usted, tienda Super Express, para que vaya a dar su vuelta, para que compre, para que haga lo que necesita hacer. En lo que con esto de los bancos cerrados, las tiendas Super Express se volvieron una opción importante para depósitos, para retiro, para pagar. O sea, es muy importante porque los bancos se fueron desde el viernes. No trabajaron el 31. Siempre pasa eso, que es fin de año por el asunto de cierre que tienen los bancos. Y eso, pues, ayudó bastante. Y en el asunto de las remesas, no hay ninguna preocupación. Arranque el año con remesas la FICE. Arranque el año 2024 como lo hizo en el 2023, como lo ha hecho. Ahora con remesas la FICE. Se acerca la remesa escolar. Se acerca el año escolar y hay que mandar remesas para sus hijos, el padre de familia que se fue, que se fue por parol, que se fue buscando mejores horizontes. También sus hijos aquí están esperando mejores, mejores mochilas, mejores libros. Es la mejor inversión. Y la educación es la mejor inversión definitivamente. Así es que la remesa escolar no puede faltar a partir de todo enero porque en febrero arranca el año escolar. Si usted no tiene cuenta con la FICE, abra su cuenta de ahorro con la FICE. Al abrir tu cuenta de ahorro con la FICE, la remesa es más fácil, hombre. Porque te cae directo a la cuenta. Directo. Directo a la cuenta te cae y no tienes ningún problema. Porque luego te vas con tu tarjeta de débito a cualquier ATM y retiras tu remesa. Y si quieres pasarla de una cuenta a otra, pues estás bien. Si tu remesa no te la quieres llevar y la quieres meter a tu cuenta, ahí mismo haces la selección para que vos a tu cuenta deposites el billete a través de los ATM de la FICE. Arranque bien el año con la FICE. Y recuerde que una vez que tienes su tarjeta, por cada 300 Córdobas de consumo, participa de la rifa de la motocicleta Honda. Esto termina en abril. ¡Atención! Estas son las últimas motos. ¡Apúrense! Para comprar su... Por cada 300 Córdobas, participa de la rifa de la motocicleta Honda. Modelo Navi, que distribuye en Imosa. En Imosa tiene cualquier cantidad de estilos de moto. Deje de andar fumigando en las calles. Deje de andar dando problemas de que hace el ridículo en cada semáforo. Compre una moto de verdad. ¡Haga un solo gasto, hombre! Honda es la única moto que se hereda. Distribuye en Imosa. Siete de la mañana con 26 minutos. A esta parte del round, Robin, Francisco Peguero, de los gigantes de arriba, entra como el líder de los bateadores con promedio de 397 puntos. Es decir, para mí, el extranjero más seguro que debe estar con Nicaragua en la serie del Caribe. Y abonando a eso, es que tiene cara de ser candidato fuerte al jugador más valioso también de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional. En el caso de Francisco Peguero, batea para 397 puntos. Su más cercano perseguidor es su compañero de equipo, Reudy Reed Plasencia, que batea para 352. De momento, pareciera muy seguro allí en el liderato de bateo, Peguero, sobre todo por la consistencia que él ha mostrado como artillero conectando constantemente de imparable. Entonces, eso podría mantenerlo allí en la cima. El tercero es del Tren del Norte, Alain Lago con 348. Luego está Omar Mendoza, que batea para 347. Y de último, en el quinto puesto, Yosmani Guerra, que batea para 345 puntos. A estas alturas, hay tres bateadores de los gigantes de arriba como los mejores artilleros del campeonato cuando orquestan cinco partidos para el final de esta ronda regular. Luis Ramírez es el hombre de tiro seguro que tiene. Ese es otro candidato. Tony Rodríguez, 4-27 ganado, tres perdidos. Le batean 2-34. Y se ha convertido ya en dos temporadas en hombre importante para el picheo del Tren del Norte. Un tipo que tiene una fortaleza en el brazo. Me recuerda mucho a Juan Figueroa en el equipo del Bode en su momento. Un tipo que estaba disponible, que tenía un brazo fuerte. Y cada que salía era una opción a victoria. Y esto lo tiene claro el equipo, o el manager Tony Rodríguez en el equipo Tren del Norte. Yo les recuerdo que usted tiene que comprar en Max Industria los aperos para la pesca industrial, artesanal y deportiva. Si usted le gusta la pesca deportiva, compre los aperos para la pesca en San Juan del Sur. Claro que lo puede comprar en la terminal pesquera en San Juan del Sur. Ahí tenemos todo para la pesca industrial. También las flotas de barco que salen a buscar el marisco para exportar. Usted compra todos sus aperos industriales en Max Industria, en la terminal pesquera. Igual para todos los que lo hacen en la pesca, o se dedican a la pesca artesanal. Y tenemos resina de fibra de vidrio para los que hacen lancha con motores fuera de borda. Y tenemos también la única máquina de hacer estrobos en el país, certificada internacionalmente. Muy pronto habrán tablas de surfear en la terminal pesquera de San Juan del Sur. 22-65-04-79 el teléfono. Kilómetro 6 y medio, carretera sur, en la tienda central de Max Industria. Y el Colegio Latinoamericano va a confirmar matrícula del 7 al 17 de enero del 2024. Todavía puede hallar cupo en preescolar en primero, segundo y tercer nivel. Igualmente lo puede hacer en primaria y secundaria. Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Hay algunos cupos todavía que usted puede conseguir en el mejor colegio de Nicaragua. Vamos con llamadas, buenos días. Buenos días, hermano. Saludos, te sintonizo aquí desde mi trabajo aquí en Norcarolina. Una pregunta, hermano. ¿Qué sabe Terasmo Ramírez? ¿Qué proyecciones tiene para la próxima temporada? O sea, ¿y qué noticias buenas hay acerca de que otro Nicaragua vaya a llegar a Grandes Ligas la próxima temporada? Gracias por tu llamada telefónica. Gracias por estar en la sintonía. Bueno, Eramos ya tiene contrato con el equipo de Tampa. Ya está asignado inclusive para la AAA. Yo, el próximo Grandes Ligas, esa es la gran incógnita. Todo parece indicar que Ismael Munguía y Carlos Rodríguez son los candidatos. Pero más Ismael Munguía. Munguía está más cerca que todos. Y la valoración de los gigantes de San Francisco es que este es el año. Es el año de Ismael Munguía, el pelotero chinandegano que podría darnos la gran sorpresa de convertirse en el Grandes Ligas. Dieciséis sería. Dieciséis. El Grandes Ligas dieciséis. Dieciséis, ¿estás seguro? Tengo Luis Paníaco en la línea. Adelante, Luis. Estás perdido de la tarjeta, papá. No, hombre. Agustín, dame espera. Mañana llego sin falta, hermano. Sí, porque si no la regalamos, hermano, vos sabés que esto es frío y comiendo. Mañana llego sin falta. Bueno, pues aquí te esperamos. Gracias. Vale, pues. Ok. Bueno, ahí está la llamada telefónica a Luis Paníacoa. El otro es Alcócer. Si no viene mañana, se les la vamos a regalar la otra tarjeta. Así que para que ya salgamos de estos regalos y nos preparamos para las nuevas tarjetas que vamos a regalar en los próximos meses. Otra llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días, Adelante. Adelante, ahí, en Cuchón Cabina. Adelante, me lo pregó con una consulta de técnico-táctica. ¿Cuántos turnos oficiales son para poder, o mínimo, requerido para poder pelear el alto de bateo? Lo digo por este norteamericano que está en León, que batea a 440 y pico, por ahí que lo veo, y que no ha bajado ritmo desde que vino. Pero ya vino tarde. Sí. Pero no sé si a jugar los 12 de juego del Raúl Robbins, a los que jugó en la temporada regular, le alcanzará. Si mantiene el ritmo como para ostentar los turnos mínimos, no sé. Esa es mi duda. Gusti, saludos. Hay que revisar los turnos al bate que tiene y hacer la conversión. Creo que es 3.5. Es muy temprano para ver cómo queda, porque si... No, y eso va a terminar, quedan 5 juegos. Sí. Sí, eso ya terminó. El 5 juego se acaba el Raúl Robbins, se acaban las estadísticas. Si no aparece, es porque todavía no está... Sí, no tiene los turnos suficientes para ser considerados. Pero hay que ver cuántos turnos le faltan. La pregunta de la aficionada es cuántos turnos necesita para ser elegible. Usted lo que necesita es, atención a los nicaragüenses que viven dentro de los Estados Unidos, se está acabando ya el periodo de inscripción para el seguro, el seguro médico, el seguro de salud, que lo obtengan a través del URBIN LASO. Llamen al URBIN, llamen al URBIN LASO al 954-297-1492. 954-297-1492. Lo que usted necesite, lo que usted necesite en seguro, ahí lo tiene con URBIN LASO. Y otras opciones que puede conseguir también con URBIN, o sea, otro tipo de trabajo, otro tipo de gestiones, con URBIN LASO lo puede conseguir inmediatamente. Llámenla. 24-7 está URBIN, no descansa. No hubo 31, ni 24, ni 25. En los Estados Unidos no se descansa, se trabaja. Saludos para Tony Rodríguez. Muchas felicidades para ti y tu familia. Que el Señor los bendiga, siempre al igual que a tus compañeros del programa. Saludos a Tony Rodríguez que está mandándonos este chat. Les saludamos, les deseamos lo mejor. Sí, siempre nos escucha Tony, siempre nos chequea por el canal de YouTube también. Les deseamos lo mejor. Está en primer lugar. Está acariciando en primer lugar. Hay un bonito regalo del presidente del equipo Tren del Norte si van a la final. Hay bonito regalo si van a la final. Así es que a echarle gana el Tren del Norte para que ese regalo se vuelva realidad. Es una promesa, es una promesa que no falle. Conociendo a Helmut no le va a fallar al equipo Tren del Norte. Grupo Q te recuerda que tiene los respuestos genuinos para tu Nissan y para tu Chevrolet. Ahora que lo trajiste de vacaciones, ahora que ya le metiste kilometraje porque fuiste a la playa, fuiste a la finca. Puedes llevarlo ya, ya. No dejes que se te dañe. No dejes que tenga mayores problemas. Mantenerlo siempre en condiciones con respuestos genuinos comprados en Grupo Q. 2253-8030. Ese es el chequeo después de las vacaciones que es obligado para un vehículo. Igualmente te recordamos que tenemos camiones Ford Lampara, lo que sea. Cómo se están viendo esas flotas de camiones. Primero por calidad, segundo por precio y tercero por funcionabilidad y colores especiales. Son unos colores bien lindos en camiones 2253-8030. Lo distribuye en Grupo Q y tenés el crédito en Credit Q, todo en un mismo sitio. Puedes conseguir los 108 meses de crédito 2253-8030. Si usted quiere apostar, como me gusta a mí, usted puede hacerlo al equipo que le guste en la Liga Profesional. A mí me gusta mucho el Tren del Norte. Voy a apostar al Tren del Norte que le gana hoy a la Gigante. Usted lo puede hacer a la Liga Española. Tu primer depósito se te duplica hasta por 100 dólares. Y te recordamos que tenés una apuesta gratis de 5 dólares. Lo puedes hacer al fútbol americano, al basquetbol de la NBA que no se detuvo. Y por supuesto al fútbol español solamente con, en el caso de DoradoBet.com, la mejor casa de apuestas para apostar en nuestro país. Alfonso Lara desde la calamidad. Adelante. Buenos días, mi hermano Agustín. Feliz año nuevo este, hermanito. Que yo te bendiga, te proteja y te escude donde andé. Amistiendo el béisbol. Que diré, la vieron de Guadalupe. Te dé más sabiduría y entendimiento más de lo que sos. Gracias, hombre. Muchas gracias por tus intenciones. Alfonso, igual para vos y tu familia. Viene la Liga, está el campeonato, en su edición 26, campeonato de béisbol de la Liga Maciguito. Que estará siendo dedicada a los peloteros Arnulfo Bravo y Harold Antonio Granja Duarte y el señor Ervin Tellez Ortega. Dicha inauguración se realizará en Vía Revolución, ante la calamidad, en el cuadro de béisbol Santa Lidia. El domingo 14 de enero del 2024, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Muchas gracias al presidente de la Liga de Béisbol de Maciguito, Juan Ernesto Obregón, que nos invita. ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a esa ira, pero ahora es más cerca, ya no es hasta allá. Ahora es aquí, bueno, la calamidad está cerca porque está el adoquinado y todo. Nosotros llegamos hasta el, ¿cómo se llama? Caimito, ¿no? No recuerdo la comunidad, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el campo y todo? ¿Dónde fue el marimé? Bueno, he ido dos veces, yo una vez fui solo con el Chiri. Con el Chiri fui una vez, con el Chiri. Y esa vez anduvimos, sí, Silvio, Armando. Sí, pero yo fui primero solo con Silvio. Sí, después andábamos Silvio, Armando, usted y yo. Decime vos, solo. Qué barbaridad, no me crucificaron porque yo era muy grande. 7 de la mañana, 37 minutos, regresamos después de esta ligera pausa. Estás en sintonía de Tumbo la Cerca con Agustín Sadeño. Llegaron las vacaciones de fin de año y Micabus Internacional S.A. te invita a llamarnos y planificar con nosotros tu próximo viaje. Llámenos en Managua al teléfono 2222-2276, al 2222-6746 o al 7833-8670 en San José, Costa Rica, a los números 2221-2679, 2221-2581 o al 7034-9550. Será un placer que nuestros ejecutivos de venta le ayuden a planificar y tener las mejores vacaciones de fin de año. Somos Micabus Internacional, viajando entre Nicaragua y Costa Rica, con el mejor servicio, precios especiales y la mejor atención y salidas a diario. Somos Micabus Internacional S.A. El Espíritu de Nicaragua. Juntos somos más de 1.2 millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Disnorte Disur. Avanzamos con energía. La mejor casa de apuestas de Nicaragua te duplica tu primer depósito hasta 100 dólares y te regala una apuesta gratis de 5 dólares. Para que sintas toda la emoción de los deportes y la emoción del casino. Ingresad ya. DoradoBet.com Estás en sintonía de Tumbol Acerca con Agustín Sadeño. 7.40, Silvio Hernández Orozco. Buenos días, Agustín. Te escucho en Masaya. Salúdame al Pastor Briseño y todo el trabuco de Tumbol Acerca, dice el mensaje. Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Qué dice la audiencia en Facebook, Pastor? A usted que no le gusta leer los mensajes de Facebook, este año vamos a darle un mejor aprecio a esa audiencia. Tenemos que estar dándole continuidad a los chats que están entrando por nuestra señal de Facebook. No hay que olvidarse de ellos. Antes de esta llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos? Adelante. Hablar con Ronald Arau de Condega, municipio de Telín, mi hermano. ¿Qué me dice Ronald? ¿Cómo amanece, Condega? Aquí está una brisita así, bajita, con un frijito sabroso, ando bien enchaquetado. ¿Con un buen cafecito? Un cafecito de palo norteño. Chocho, y la rosquilla que están ahí cerca también. Las frijitas somoteñas, hermano. Está bien, está bien. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? Aquí, dándole gracias al divino creador por darnos la oportunidad de ir comenzando un año más. Así es. Te agradecemos, Agustín, por la cobertura que dices allá los muchachos, hombre. Felicitar al equipo de Telín. De Telín. Sí, hombre. Nunca iba ganado en esa categoría, Telín. Así es. Y creo que Telín nos sorprende cada vez más cómo está metido en todo, en todas las áreas del deporte. Y es una bendición, hombre, porque hay muchachos jóvenes aquí con opciones de seguir escalando. Sí, yo sé. Hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento. No dejarlos ahí. Esa categoría es importante que comiencen a captar lo mejor de cada uno de ellos para darle seguimiento. Sí, sí, sí. Me gustó la pregunta que le hiciste allá al manager. Al manager, a Carlos. Es bueno, es bueno, porque de eso se trata. O sea, ir descubriendo los talentos y darle seguimiento. Invertir, bueno, muchachos. Y eso es lo importante. Miramos el caso de Axel Carrasco. Mirá qué bien lo está haciendo en la profesional, un muchacho joven. Así es. Y entonces ahí está el futuro, ahí está el futuro, Agustín. Correcto. Gracias por tu llamada. Estamos en contacto. Feliz año. Igualmente. Saludos a los muchachos ahí. Saludos, Maclin. Saludos. Aquí el único muchacho soy yo. Dale, hermano. Gracias. Dale, Agustín. Siempre adelante en el señor Agustín. Amén. Gracias, hermano. Hay cosas grandes, grandes para ti, oye, Agustín. Amén. Gracias. El espiritual tiene algo muy precioso para ti. Bendiciones, mi hermano. Gracias. Gracias por tus intenciones y por tus deseos. Igual para vos y tu familia. Siguiente llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, mi estimado. Sí. ¿Con quién hablo? Todo el colectivo. Hola, Félix, hermano. Ah, Félix. ¿Dónde hablas, Félix? Yo aquí en Managua, hermano. Dígame, ¿qué puedo servirle? Mi hermano, yo estaba, o sea, como le digo, pues, con un punto que la semana anterior estaba tocando usted y era referente al arbitraje, pues. Sí. Lo que están en las cámaras y todo eso, ¿verdad? Estando los retiros. Fíjese que yo considero que tal vez puede ser falta de capacidad el que está allí, pues. Oye, algunos puntos tal vez de responsabilidad, algunos tal vez, digo yo, por X motivo, no asisten a su trabajo y mandan a otro para que les ocurra ese momento. O quizás también puede ser que no manejen mucho del gol, porque hay que ser honesto, pues. Hay unos que no les gusta, hay unos que lo hacen por cumplir y entonces no le ponen ese interés. El otro punto era, hermano, este, como el 6 de febrero, tengo entendido que es el juego entre el Esteliz y el América. Sí. Entonces, significa que ya, no sé, al final de este mes están los boletos disponibles, ¿no? Sí. Tal vez y me ayuden en ese punto, oye, hermano, para estar ahí sobre los hogares. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo lo venden? ¿Cuándo lo venden en la venta? Ah, bueno, cuando me avise la directiva yo te voy a decir, hombre, eso usualmente lo hacen en línea. Pero, ¿verdad que probablemente sea al final de este mes, no? Yo creo que sí, cuidado, ya lo, déjame preguntarle a la gente de la directiva si, este, si lo van a poner a la venta. Ahora van a ver más difícil agarrar el boleto porque hay 20% menos de reducción de boleto por el asunto de la sanción. Pero hay que, voy a preguntar cómo va a ser el asunto de la venta. ¿Y cuánto va a costar? No, y ahí, yo creo que vale la pena ahí apostar unos 300 dólares. Póngeme, mi hermano, pero una pregunta. Esta sanción ya terminó, porque estamos en el 2024. Sí, ¿qué? No, y ahí, ya me imagino que ya se venció eso, ¿no? No, 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 la sanción es nueva. Es para el próximo juego. Es para el próximo juego, el próximo juego ahorita contra el América. Es para ese juego, exactamente. Qué mala onda, bueno. Ok. Vamos a ver qué, a ver qué hay buenas noticias. Gracias, hermano, gracias por tu llamada telefónica, gracias por estar en la sintonía. El próximo 13 de enero es el segundo sorteo de los celulares que te entrega la FICE. ¿Cómo participar de esos celulares? Mandando tu remesa directo a la cuenta de tu familiar. Así de fácil. Mandar directo a la cuenta de tu familiar y vas participando de la rifa de los otros cinco celulares. El 27 se fueron cinco, el 13 se van los otros cinco. Así es que tenés chance, tenés todos estos días para que envíes tu remesa a través de la cuenta de tu familiar. Salud. Usted va a la remesedora, le dice queremos enviar este billete a esta cuenta y le cae a tu familiar. Ahí va a recibir un mensaje, un mensaje de texto. Atención, Carlos Izaguirre. Se ha perdido, Carlos Izaguirre. Sí, verdad. Se ha perdido, Carlos Izaguirre. ¿Qué papá? Y no, y tiene un problema que tiene que ponerse al día, Carlos Izaguirre. Sí, si no se está enredando. Se está enredando, me están dando aquí unos detalles de Carlos que no los creo, pero Carlos, no permita que mi programa sirva para cobro. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Richard Dawson, no creo que le alcance. Tiene cuarenta y cuatro turnos apenas y Peguero tiene ciento cincuenta y seis. O sea, va a ser, no hay manera. Yo creo que ya son demasiados los turnos, la diferencia, más de cien turnos de diferencia y va a ser difícil. Pero sí va a ayudarle mucho a León y le está ayudando en esa, fue el único que no se apagó cuando el equipo no bateaba. Llegó bateando y logró que el equipo se contagiara y ahí reaccionó el equipo de los Leones. Así que, pero ya para el título de bateo, ni le preguntan. Y él batea para cuatrocientos treinta y dos, tiene en cuarenta y cuatro turnos al bate. Sí, pero en apenas cuarenta y cuatro turnos. Osvaldo está en la línea. Adelante, Osvaldo Guzmán, desde todos los buenos días. Muy buenos días, Agustín. Saludos para todos ustedes, a McLean, a Jarrod, a todo el personal. Igual pues a vos, ¿verdad? Que sos el mero, mero jefe de todos ahí, ¿verdad? Aunque no le guste a McLean, ¿verdad? Saludos, hombre. Feliz mañana para todos ustedes. Igual pues, feliz año nuevo, Agustín. Feliz mañana y feliz año nuevo para todos ustedes. Fíjate, Agustín, que quería hacerte una consultita rápida. O sea, ya digamos, faltando creo que son cinco juegos nada más para que finalice. Ya el round robin, ¿cuántas victorias crees que puede necesitar el Rivas? Por lo menos como para asegurar el segundo lugar. Digamos que no importa que no quede en el primer lugar, pero por lo menos tener acceso al segundo lugar, digamos, quedar como segundo para pasar a la final. ¿Cuántos partidos creemos que le pueden más o menos servir? Pues como para ganarlos, digamos, y quedar pues en la final, para pasar. Eso por ahí. Y lo otro nada más que te voy a consultar es, si viene, si hay final, digamos, de hecho tiene que haber final. Pero si pasan los gigantes, me gustaría saber si no les va a dar cobertura, si siempre vas a andar siempre siguiendo, digamos, la final, pues verdad, dándole la cortura que vos siempre acostumbras a hacer. Eso por ahí, más que todo eso, quería saber. Muchísimas gracias, hombre. Feliz mañana para ustedes. ¿Y cuál es la pila? Rayovac es la pila tremenda en duración. Distribuyo, Cal. Sí, claro que voy a estar en la final. Vamos a estar en la final, por supuesto. Y vamos a darles donde sea la final. Chirandega, Estelida, donde sea. Escuchen, tengo a Mike Sosa, niña, después te contesto. Adelante, Mike. Buenos días, buenos días, amigos. Buenos días, bendiciones para ustedes y toda la fanaticada de Tumbola Cerca. Bueno, un día más, un año más que Dios nos da. Para escuchar su, el mejor programa de Nicaragua, así de fácil, para mí el mejor programa. Bueno, quiero darles gracias a todos ustedes por, una vez más, hacer este programa que nos trae mucha alegría e información deportiva nicaragüense y también deportiva internacional. Les deseo a Tumbola Cerca lo más éxito. Salud para todos ustedes, abundancia, mucho éxito y bendiciones. Y que sigan haciendo este programa maravilloso que hacen, que Dios siga dándole fuerza para que sigan haciendo este programa que, como lo había dicho, nos trae mucha alegría. Gracias. Un día a muchos nicaragüenses que vivimos en diferentes lugares del mundo, diferentes estados de los Estados Unidos, en diferentes departamentos de Nicaragua. Y en esa hora, sentimos que estamos todos juntos, aunque estemos en diferentes lugares, pero en esa hora, escuchando Tumbola Cerca, nos sentimos que estamos todos juntos como una familia. Les deseo lo mejor, muchachos, McLean, ponete las pilas, hombre, llegate temprano y espero verlos aquí para la serie El Cajigue. Bendiciones para todos ustedes, su familia y siempre en sintonía con Tumbola Cerca. Gracias, Mike. Gracias por tu mensaje. Hay que ponerle sazón a las palabras de Mike. Ponerle sazón con salsa a Don Julio y sus especies. El secreto de mi cocina, participar y ganar. Todavía en este mes de enero, podés participar y ganar comprando cualquiera de los productos de salsa a Don Julio y sus especies. Registrate en el sitio web www.elsecretodemicocina.com O podés hacerlo al celular, al WhatsApp 504-9262-7892-Salsa Don Julio y sus especies. Nos informa el doctor Félix Palacio que La One tiene unos planes fabulosos para este próximo año. Metas, logros que alcanzaron en el 2023 y los logros que vienen para el 2024. Así que vamos a ponerla en la pantalla para los que nos están viendo en Facebook, en nuestra página de fans, los logros que consiguió La One en el 2023 y lo que viene de la mejor universidad de Nicaragua para el 2024. La audiencia en Facebook ha comentado mucho este primer programa del 2024. Nos dice Norman Ríos, bendiciones y buenos deseos al staff deportivo de Tumbola Cerca, mi programa deportivo que escucho diario, el programa del segundo lugar. José Manuel Hernández dice feliz año nuevo a todos los fieles oyentes del programa Tumbola Cerca, los sintonizos desde Panamá, buenos días. Alex Sánchez, feliz año nuevo. Agustín Wagner Castillo, feliz año a todos ahí en cabina desde Tola. Rivas, Eliezer Lumbí Luna, feliz año nuevo para toda la raza. Osvaldo López dice feliz inicio de año, que este 2024 sea de éxitos y bendiciones. Bueno, vamos a ver por acá, tenemos también otro comentario. Fernando Castro, buenos días, dice a todo el equipo de Tumbola Cerca, a toda la afición que esté en sintonía. Está Enrique González, Freddy José. Saludos para Julio César Castillo, todos los que están conectados a nuestro fan, a nuestra página de fan de Tumbola Cerca. Tengo una llamada, buenos días, ¿con quién habló? A Julio César Castillo, todo lo que están conectados a nuestro página de fan de Tumbola Cerca. Con esta tarjeta que dice que tiene, ¿por qué no me la regalas? Porque todavía no ha venido el ganador, hermano, ya se reportó uno que viene mañana y el otro lo estamos esperando. Dale, pues, un buen día. Gracias por tu llamada telefónica, gracias por estar siempre conectado con nosotros. Ok, la UAN, la mejor universidad de Nicaragua, sacó sus logros para el año de este año 2023 y todas las medallas. Esta información me la mandó el doctor Félix Palacio. Tenis de mesa, campeón internacional, levantamiento de pesas, se ganó medalla de oro, medallas de plata, medallas de bronce, en taekwondo también. Fueron campeones en la U17, campeones en la U17 en baloncesto, subcampeones en el torneo Carlos Ulloa, en voleibol campeones superior, en el abierto de voleibol de playa, en el tour nacional de voleibol de playa también. En la liga de voleibol de primera división, en ajedrez fueron sus campeones en karate, medalla de plata en un panamericano, subcampeones en voleibol femenino, subcampeones en liga de voleibol primera división categoría U19, copa centroamericana mayor de voleibol de playa, medalla de plata en juego centroamericano y del caribe, voleibol de playa. Así que fue arrasante la participación de la UAN en deporte en el año 2023 y por supuesto se espera que el 2024 sea mejor todavía. Así que felicidades al doctor Félix Palacio, presidente de la junta directiva de la UAN y a todo el personal que hace posible el crecimiento deportivo y la excelencia académica en esta universidad. A propósito del logro, creo que, bueno, en los titulares se dijo que íbamos a hablar de lo que podía ser el año 2024, el panorama general que podemos darle a los oyentes. Es grande, va a ser un año, honestamente, de mucha actividad deportiva, muchos torneos importantes, muchas cosas que pueden ser determinantes, quizás algunas que yo veo un poco triste, hablando de lo que puede pasar con Román, el chocolate González, que puede ser el último año que lo veamos pelear, una de las grandes figuras que hemos tenido en el deporte ícono, en el deporte nicaragüense y quizás pues puede ser su último su último año, dos peleas o tres peleas en este sentido. Después vendrán cosas como al inicio ahorita lo que lo que viene a hacer el Caribe. Primera vez que Nicaragua participa y mucha expectativa como lo que pasó para el clásico. Muchos nicaragüenses moviéndose a ver este torneo. Por supuesto, lo que viene con el Real Estelí frente a la América. Uno cree que también a nivel de fútbol también hay muchas cosas. Una de esas es precisamente ese partido o esa llave que se va a realizar contra el América, el equipo más grande en títulos en la CONCACAF. Igualmente las eliminatorias mundialistas que van a darse o van a iniciar este año. El hecho de estar en Liga A, gran reto para el fútbol nacional. Viene un premundial que se va a realizar en nuestro país de las cosas que se van a dar y viene la participación de Nicaragua en la AmeriCup. Están las 16 selecciones más importantes de baloncesto y el draft. En el 2025. ¿Ah? Lo del baloncesto. Lo del baloncesto. Pero estamos ahí, bueno. Hay eliminatorias, sí. Hay rondas eliminatorias. Lo de Nol Charomier que puede ir al draft, que lo podemos ver el primer nicaragüense cerca de la NBA. O sea, que hay un panorama grandísimo en el Mundial de China. En septiembre. En septiembre. Un año grande. Las dos grandecitas del béisbol son esas. En el Caribe, en el Mundial. En el Febrero y el Mundial Sub-23. Más allá van a estar Panamericanos, en los que se puede estar en diferentes categorías. Última llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días, Agustín. Escuchando tu programa. Oíme, ¿cómo ves los juegos para hoy? ¿Quién crees que puede ganar? ¿Cómo valorizar ahí los pitchers, Agustín? ¿Quién puede salir con la victoria el día de hoy? Hay un comentario ahí. Y otra pregunta, Agustín. Esto de un chavalo, Manny García, que quiere jugar en el Pumare con Masaya, Agustín. ¿Qué información pueden dar de este muchacho, Agustín? Que dicen que viene de Estados Unidos, que quiere jugar en la Liga Nica. Y entonces quiero saber un poco más de este muchacho que quiere jugar con el equipo de San Fernando en el Pumare, Agustín. Vamos a darnos cuenta de eso. Viene la semana del béisbol japonés. Le juegan las muchachas de la selección de Nicaragua, de femenina, contra la selección de Japón, contra las gigantes de Yomiuri. De Japón, jugarán en el Roberto Clemente de Masaya. Creo que juegan hoy. Hoy y mañana. Vamos a revisar el calendario. Pero esta semana, creo que juega la selección femenina de Nicaragua contra la selección, o contra el equipo de Yomiuri de Japón. Juan Lara, adelante. Feliz año nuevo, Agustín. Feliz año nuevo a todos, a tu triple familia, como son tu familia de sangre, tu familia de trabajo, del staff de Tombola Cerca, y tu familia, que somos todos tus oyentes. Feliz año nuevo a todos los mejores, los mejores, los mejores deseos, ¿verdad?, para este año, y que la pasen bien. Estoy en sintonía. Salud, hermano. Gracias, Juan. Gracias. Nos vemos a la una de las tardes. Si Dios quiere, que tengan todos un feliz año y una buena semana. Hemos presentado... ...Tuntona Cerca.